Las nuevas tecnologías han fomentado el uso de auriculares y parlantes de alta potencia. Sin embargo, el uso desmesurado de estos aparatos puede dañar las células del oído. Según los especialistas, el daño auditivo por uso de auriculares está directamente relacionado con la presión sonora y el tiempo de exposición. Los auriculares se pueden usar. Están ahí, yo me los puedo poner. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es conveniente o no es conveniente? Los auriculares se pueden usar a muy baja intensidad y por un periodo corto de tiempo. No es conveniente usar auriculares todo el día o usarlo en horas y a una intensidad elevada. ¿Qué pasa? Que es muy difícil decir a ver cuál es la intensidad que yo puedo utilizarlo. Es una intensidad, un sonido ya empieza a dañar el oído, ya empieza a fatigar el oído a 40 decibeles y lo daña a partir de 80. 80 decibeles es una intensidad para que nosotros nos demos cuenta, es mucho menor a un boliche bailable. Un boliche bailable está alrededor de 100 decibeles, 110. Ya estamos hablando ante intensidades nocivas para el aparato auditivo. Entonces, va a depender de la intensidad, del volumen, ¿no es cierto?, que lo estén utilizando y del tiempo de exposición. A mayor volumen, mayor tiempo de exposición, un sonido es más dañino. A menor volumen, menor tiempo de exposición, es menos dañino. Lo podemos usar, pero con mucha mesura, o sea, con mucho cuidado. Yo, en lo posible diría, no lo usen. Si podemos prescindir del auricular, sería lo ideal. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en repetidas ocasiones que escuchar música con auriculares a un alto volumen tiene como consecuencia unos negativos efectos en el sistema auditivo. Según diversos estudios científicos, en Argentina, alrededor del 10% de las personas que usan auriculares a un volumen muy alto experimentan pérdidas auditivas. ¿Qué sucede si nosotros no protegemos nuestro oído, no hacemos prevención, si no nos cuidamos y utilizamos intensidades altas en los auriculares, cuando estamos escuchando música, cuando estamos trabajando? A veces no solamente música, a veces son retornos de equipos, ¿no es cierto?, que se está utilizando. ¿Cuál es el problema? Que provoca el estímulo intenso y por un tiempo prolongado, provoca dentro del sistema auditivo una lesión irreversible. Se produce un daño en el oído interno que es lamentablemente irreversible. A mí me da muchísima impotencia, mucha impotencia, me da mucho dolor ver cuando viene la gente joven con daños irreversibles en el oído, que desde la profesión nuestra, que nosotros abordamos toda la problemática, ¿no es cierto?, de la parte auditiva, fundamentalmente nosotros hacemos los estudios para que el médico diagnostique la patología, vemos que no podemos hacer nada, que no le podemos solucionar, no podemos darle solución a su problema debido a que ya es de engaños y irreversibles. Me da mucha impotencia tener que estar equipando con un audífono una persona que lo podría haber evitado. Bienvenido sea el audífono, bienvenido sean todos los aparatos para poder equiparar una pérdida auditiva, pero cuando la pérdida auditiva no obedece a causas, ¿sí?, que podríamos haberlas prevenido desde la salud, desde nosotros que somos agentes de salud. La exposición a niveles de sonido menores a 70 decibelios no produce daño auditivo independientemente de su duración, pero si este umbral sube a 85 decibelios por más de 8 horas diarias, puede ser un factor de riesgo para la audición. Aunque existen otros factores que intervienen en la pérdida de audición, bajar el volumen es el consejo más extendido entre los expertos. La intensidad es difícil, ¿no es cierto?, pero cuando uno está al lado de un chico que está usando, de una persona que está usando el auricular y vos estás escuchando por fuera lo que él está escuchando, ahí está una intensidad altísima, ahí le está dañando casi seguro, y más si lo tiene muchas horas. O sea, lo ideal es usarlo en periodos cortos y a volumen, a una intensidad baja. ¿Cómo me doy cuenta? Que lo escucho, que escucho lo que por el auricular, no tengo que hacer esfuerzo para escuchar, pero tampoco me tiene que estar molestando. Lo ideal es prevenir, ¿no? Yo, como agente de salud, yo hace 30 años que estoy en el Hospital Córdoba, por supuesto que es un hospital de adultos, y vemos adolescentes, o sea, atendemos a partir de 14 años, no atendemos chiquitos, pero sí a uno le da mucha impotencia, como agente de salud, decir, el no cuidarse, el no protegerse, como después, ya, una vez que se perdió la función, en casos cuando es irreversible, nos da mucha impotencia, ¿sí? Nos da mucha impotencia, así que no queremos llegar a eso, queremos hacer prevención. Ya volvemos, con Salud Más Deportes.